Es así, pero querer y amar no es lo mismo, siempre es más grande el amor que el cariño. Y aunque tengamos tantas cosas en tu amor, puede ser que pague yo o pagues tú. Y el sentimiento que nos suple no es el mismo, sigamos siendo mejor, vueltos amigos. Y el sentimiento que nos suple no es el mismo, sigamos siendo mejor, vueltos amigos. Y ahora me amarrás, no importa el tiempo que te tenga que esperar. Todas las cosas que me dices son tan bellas, que a veces siento que me estoy enamorando. Pero despierto y me detengo antes de entrar en un error, pues vale más un buen amigo que un mal amor. Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí, nuestro amor sería de gloria y de éxtasis. Pero querer y amar no es lo mismo, siempre es más grande el amor que el cariño. Y aunque tengamos tantas cosas en tu amor, puede ser que pagues yo o pagues tú. Y el sentimiento que nos suple no es el mismo, sigamos siendo mejor. ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos!